Ahí vive el famoso Agatón, el poeta trágico. ¿Agatón? Sí. ¿Uno moreno y puertote? No, no, otro distinto. Otro Agatón. Otro. ¿Agatón? Sí. No sé de quién me estaba hablando. Coño, Agatón, el poeta trágico. Sí, Agatón. Sí. ¿No será ese barruco de ahí? Qué tonto. El señor te lo ha tirado. Espera, espera, espera. ¿Qué pasa? Que ya oigo que un criado suyo sale del palacio. Es como una burús. Corre. 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 ¿No con esta película? Guarda el silencio todo el pueblo. Ey. ¡Oh, cierre la boca! Pues acá. Acá habitan las musas dentro de la casa de la... Y poetizan. Retengan el soplo del calmo horete. La ola marina, no resúne el lauca. Joder. ¡Calla, calla! ¿Qué estáis viendo? Cuerman las tribus de las aves. De las fieras montaraces. Se enriquezan las pavas. Pero ¿por qué no se callan? ¡Shh! ¡ Ninja! ¡Joder! ¡Joder!